Hoy toca un juego que se llama Happy Wheels, así que vamos a poner aquí, Happy Wheels, chucha, pa' ver qué sopa. Ok, ahí tengo pa' grabar mi reacción en grande, es más. Ok, publicidad, vamos pues. Ya, ahí a la verga, va a estar en la completa, chucha. Bien, bien, cool, genial, no lo voy a jugar nunca. Busco gente, la gente me pidió y votó por Happy Wheels. Ok, Happy Wheels. Me preocupa un poquito porque se ve súper humor negro. A mí no me gusta el humor negro. A mí me encanta el humor negro. Ok, vamos a jugar el primer nivel con lo básico, ok, vemos aún más. ¡Oye, oye! Ay, a la verga, este es mi nuevo juego favorito, brother. ¡Oh, oh, oh! Ok, dijeron que estaba en la dada, daba como miedo. ¡Yeah, yeah, yeah! Ok, voy, 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 voy. Voy con el gordo, voy con el gordo, voy con el gordo, chucha. Gracias a los más... Es más, voy a leer los nombres de los que me lo recomendan. O sea, mátalo de vuelta. Necesito leer los nombres de la gente que me lo recomendan. Anthony Joel George Cubilla. Al final pongo los nombres. Ok, vamos, vamos. Vamos bien, vamos bien, vamos atropellando gente. Me vale de mierda la gente eso, eh. ¡No, no, 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 no! Vágas a mamar, brother. Mira esa lasaña de carne molida. Váyase a la... Ese triperío, Fred. Voy a acomodar la pantalla, que se ve muy chiquito así. Ahora sí, estamos cool. Vamos a tratar de jugar en la mayor cantidad de niveles que podamos. Vamos con el gordo, güey. Vamos, p***. La pantalla es súper mal. Puse la pantalla súper mal, no veo nada. Ok, 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 no, 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 no. Bien, vamos bien, ¿ok? Vamos a llegar lo más... Vamos con el señor Con el señor Dogor En su truck De hillbilly gringo Desbaratamos ese granero Muy bien, muy bien Vamos Esperen, esta misma me está clareando a poco Vamos a cambiar este mundo Ok, ok, un man en una En un Segway Ok, que hago ahora Ok, bien, vamos a ver Y boom Hermano Vamos hermano, no me estás ayudando Vamos bien, vamos bien, eso Pero, y ahora brother ¿Se me han salto? Vaya la verga Fren, que chucha te pasa Huevajo Parece que no me puede saltar, ya me acabo de dar cuenta que no me puede saltar Así que vamos a hacerlo sal Me sorprende este realismo Puta Fren, entonces El man se ha golpeado la fucking cabeza y se reventó la rodilla Ahí está Ash Ketchum Ya te pasa ¿Será que esto rueda? Pero es que, man, es imposible ¿Cómo de la fucking voy a entrar? ¿Cómo es? Fren, este nivel Este nivel no se puede hacer con el fucking gordo este Pokémon Gym Pikachu Bien, bien, bien Bien, ok ¡Ey! Fren, ya no me está gustado esta vaina Me quiero pasar un fucking nivel Speedbridge Fren, yo, a mí eso no me gusta A mí eso no me gusta A ese palito no le puede pasar nada Ok, estamos bien Salvemos al niño Salva a tu hijo, brother Salva a tu hijo Muerte No, 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 no Bien, 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 bien Eso, eso es Eso es El niño está intacto No le ha pasado nada ¿Qué, qué, man? ¿Qué le pasó a este man? Vamos a hacer la vaina así para ver Vamos a hacer la vaina así para ver Yey Esta vaina, brother ¿Y? Párate Como en el breakdance Como en el breakdance Eso es Eso es Para arriba Para arriba Vamos, vamos Push up invertido Push up invertido Uno, dos Y más duro tu cuerpo Eso Y Y Y Y Chucha Fren ya Ok, ok Suave, suave Pero, pero Pero MEDRES GAME Wooo Hola amiguito miren como me quedo el cabello despues del guason si te gusto este video dale like y suscríbete a este canal que otro juego quieres que juegue? ponlo acá abajo en los comentarios les queria contar que mi novia y yo estamos empacando porque nos vamos para EUROPA porque conseguimos magicamente dos boletos para ver la primera parte de Harry Potter and the Cursed Child En Londres, estamos preparando todo El vlogging, todo, para poder hacer Buco, buco, euro vlogs Potter vlogs y desbaratar Euro, voy a estar subiendo videos, cuidado Con más frecuencia que lo que hago ahorita Así que suscríbete porque va a ser súper divertido